Soy diseñador gráfico ya hace como cuatro años y ahorita estoy enfocado más que todo es en la parte de grabación, dirigir vídeos musicales y igual trabajando con la animación. Me gusta explorar muchísimo la fusión de grabación en vivo con técnicas como animación, interposición de capas o exposición. Tres cosas que me inspiran es mi familia, canta a viajar, cuando tú viajas llenas de muchas ideas en la cabeza llegas muchas ganas de hacer proyectos y lo tercero importantísimo también es la música, yo creo que cuando tú te encierras escuchas diferentes canciones, te inspiras y sientes como unos diferentes estilos y a la hora de trabajar eso viene ahí. En este momento a mí me gusta mucho fusionar técnicas, lo he venido haciendo, he venido experimentando y me dado cuenta como de que me gusta y es como entre comillas mi marca.